Jair Pereira, capitán del equipo Chivas de la Liga MX, denunció en redes sociales haber sido víctima de un asalto a mano armada este jueves por la noche. En su cuenta personal de Instagram, el defensa publicó el siguiente mensaje. Que impotencia de que llegue un ratero, te ponga la pistola en la cabeza y que en menos de 5 segundos se lleve las cosas que tú has trabajado para conseguirlas. Pereira declaró que fue encañonado por los delincuentes, pero no detalló en dónde sufrió el incidente. Asimismo, recomendó a la gente que se cuide en las calles. Tengan mucho cuidado que la delincuencia está más fuerte que nunca. De verdad, tomen sus precauciones. Pereira, según el portero Memo Ochoa, quien hace unos meses también fue víctima de un robo en su domicilio. a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.